En Beijing, el Centro de Investigación y Desarrollo del Papel Han de China nuevamente ha colaborado con más de 50 artistas, expertos y académicos de la industria de elaboración tradicional del país para mostrar sus últimos progresos. A continuación conversamos con el director del equipo, quien a lo largo de la última década ha trabajado incansablemente para revivir una antigua técnica de elaboración de papel. A primera vista, esta muestra podría parecerse a una exhibición artística de caligrafía y pinturas de tinta chinas. Sin embargo, hay algo inusual, y es que pueden apreciarse también hojas de papel en blanco, hierbas secas, conchas marinas, piedras, pinceles, latas de spray e incluso un cuchillo. En realidad, esta muestra gira en torno al papel, y más específicamente el papel Han. Han se refiere a la antigua dinastía china del mismo nombre, y el papel Han es una invención que se remonta a hace dos milenios. El fundador del Centro de Investigación y Desarrollo del Papel Han de China con Bin y su equipo, han traído de vuelta a la vida los antiguos métodos de elaboración del papel al cabo de una década de ardos trabajos. Me parece que arduo trabajo no es el término correcto, el punto es creer en las palabras, yo puedo hacerlo. Es muy difícil dominar las técnicas antiguas de elaboración de papel, por lo que esto nos demuestra como respetar, venerar y valorar la sabiduría de nuestros ancestros, quienes elaboraban el papel a partir de estos métodos. El papel Han se elabora principalmente a partir del árbol Goushu, que forma parte de la familia de las moreras. Desde la selección de la corteza hasta la elaboración del papel, el método comprende más de 70 procedimientos distintos para completar la producción de una sola hoja. Estos antiguos artefactos, hallados en las grutas de Dunhuang, en la provincia noroccidental china de Gansu, se remontan a la dinastía Tang hace unos 1,500 años, y se espera que tengan una vida útil de un milenio más después de haber sido restaurados. Du Weishan es el hombre que estuvo a cargo de su reparación. Al cabo de 45 años como experto en restauraciones de la Biblioteca Nacional de China, Du asegura que los esfuerzos realizados por Gong Bin para revivir estas antiguas técnicas han sido muy arduos y todavía más significativos. No hay un registro escrito. Todo está basado en las habilidades heredadas por anteriores generaciones. Cada tipo de papel se elabora con una técnica única. Una vez que cierta clase de papel dejaba de ser popular, pronto desaparecía junto con la técnica para su elaboración. Es por ello que considero que la labor de Gong Bin es altamente significativa. Y Gong Bin piensa a lo grande y a futuro. Dedicaré toda mi vida a la investigación sobre la elaboración de papel. Esta técnica se forjó hace 1,500 años y se introdujo de Oriente a Occidente. Quisiera transitar por esa misma senda. Confío en establecer buenas relaciones con instituciones, museos y artistas relacionados con el papel, especialmente en Europa. Sabemos que en el Renacimiento surgieron muchos grandes artistas. ¿Qué tipo de papel utilizaban? También podemos restaurar el tipo de papel sobre el que Da Vinci, Durero y Miguel Ángel plasmaron sus creaciones. Para Gong Bin, una pieza de papel no solo constituye un espacio para el arte, sino que la hoja en sí misma es una obra artística al margen de todo, puesto que transporta consigo la historia de la humanidad. CGTN en español.